El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4215 de Super Astro Sol para hoy miércoles 6 de abril. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo, muy atentos. El número ganador es el 0333, el signo Tauro. Verificamos, 0333, signo Tauro, 0333, signo Tauro. Delegada, por favor me confirme si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.